RUGE MI PLENA Gracias amigos, gracias enemigos Porque sus pensamientos siempre están conmigo No me molesta tener contrincantes Así cuando entreno puedo motivarme Tampoco yo quiero destruir a nadie Vine a construir y a edificarme No me malentiendan, no se malacostumbre Gracias a la gente llegamos a la cumbre emocionado Por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado Pero hoy la he abrazado Me siento emocionado Por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado Pero hoy la he abrazado Recuerdo aquellos días de ilusión Donde yo soñaba interpretar una canción Sé bien que a la gente le da inspiración Escuchar de nuevo el rugido del león Así que ahora no afloques que falta un montón Pégale como venga con el corazón Hablar por hablar, esa no es la cuestión Ni cantar por cantar, sin noción Me siento emocionado por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado Pero hoy la he desperdiciado Pero hoy la he abrazado R.B. R. B. R. Record ¡Gracias!